Hola, soy Johanna Romero, asistente gerencial de mercadeo Nikon, y traigo el consejo inteligente de esta semana. Si quiere crear imágenes impresionantes con colores vibrantes que atraigan las miradas, pruebe con sujetos que estén reflejados en el agua para aumentar el efecto dramático. Este tipo de fotografía con frecuencia se ve mejor cuando se toma temprano o más tarde en el día. Sus fotos serán cálidas y atractivas, sobre todo si hay árboles en el encuadre con hojas de un vibrante color rojo, amarillo o naranja. ¡Hasta la próxima!